Bueno, estamos trabajando ahora firmemente en la concreción, en un predio que nos dio en comodato el gobernador, en formar, yo diría, debe ser en el norte del país, la primera escuela de hotelería, para lo cual tendremos espectacularmente una salida laboral importante para muchísima gente. Estamos en ese tema, nos dieron en comodato un hectáreo y media de terreno, así que estamos abocados en trabajar específicamente, fundamentalmente, poniendo nuestra mira en terminar ese proyecto que sería altamente favorable para los salteños. Lamentablemente tenemos el tema de la eurozona, la fuerte crisis que está padeciendo, hace que prácticamente todo el mundo se dé cuenta que ya casi no vemos cuando transitamos por nuestras calles, o ver los restaurantes, los hoteles que estábamos acostumbrados a ver gente en mochila, todo lo que era una importante fuente de ingresos para la provincia. De todas maneras, hay que buscar nuevos mercados. Evidentemente, tenemos, ante la falencia de la llegada de este tipo de turistas, hay que buscarlos en otros lugares. Tenemos una fuerte proyección a nivel nacional, pero eso pensamos, lógicamente, que no alcanza. Necesitamos algún otro tipo de incentivos turísticos como para que vengan a Salta.